hola amigos de todo el mundo su amigo Norberto una vez más con ustedes el día de hoy quiero compartir con ustedes una actualización del arbolito en miniatura a un vídeo que puse hace algún tiempo ya es una portulacaria afra varigata y este es miren este es fíjense cómo está el arbolito miren usé esta maceta pequeñita aquí la voy a poner para que la vean bien la maceta miren bueno ya que estamos en las actualizaciones también voy a compartirles este pero este está este lo hice después de que hice este hice este miren le estoy dejando esta ramita que está saliendo aquí esta porque esta es la que voy a dejar como primera rama salió ahí pues la voy a dejar la voy a dejar que que crezca y la voy a dejar como primera rama este me encanta me gusta mucho tiene un una herida ahí al centro pero se va a curar y va a quedar muy bonito este árbol pues miren este lo tengo en esta maceta y este lo tengo en esta me encantan estos dos arbolitos me encantan porque pues se ven bonitos así es que quise compartirlo con ustedes amigos de todo el mundo para que vean desde donde este arbolito ya tiene años ya tiene algunos años y este también nada más que están chiquitos pero como los tenía en contener en chiquitos pues ahí se quedaron no crecieron y por eso los hice en miniatura y por eso los puse en estas macetas y así los voy a seguir teniendo porque los quiero pequeñitos no quiero que crezcan mucho cuando uno quiere que una planta crezca grande y rápido pues la pone entre más grande sea el contener bueno un poco a poco pero como va creciendo lo tiene que ir cambiando uno de de maceta entonces de esa manera van creciendo un poquito más rápido miren estas son las las jacarandas miren nomás las cambia al bote de un galón y miren cómo se ven ya ahora miren este es el proyecto de las tabagullas se acuerdan que les les puse un vídeo pero no habían nacido todas y ahora si ya nacieron todas las que iban a nacer todavía está saliendo una que otra pero miren el proyecto como como ha crecido ahora son más muchas las que nacieron y ya casi están listas para trasplantarse yo creo que en unas dos semanas más voy a poner el vídeo del trasplante pues quise compartir estas plantas con ustedes son los proyectos que tengo ahorita en camino ahí van miren el daño que me les hizo el calor pero ahí vienen de regreso entonces hasta esta miren esta supuestamente ya estaba muerta pero ya va regresando pero quise compartir con ustedes especialmente estos dos arbolitos este arbolito en miniatura que pues que me están gustando mucho y los voy a seguir cuidando quise hacer una actualización para que vean cómo se ven que tengan buenos días buenas tardes o buenas noches amigos de todo el mundo donde quiera que se encuentren cuídense y como siempre su amigo Norberto les dice hasta la próxima adiós